Cuando tres leonas chocan, se desatan 400 kilos de pura potencia muscular. Solo un macho, del doble de tamaño que ellas, se atrevería a interferir. Esa fuerza combinada con unas garras y unos dientes letales podrían matar a un hombre en un instante. Pero en este caso, son las leonas de Kevin. Lo peor de todo esto es el calor y los salivazos que sueltan los leones. La confianza y el respeto que comparte este hombre con estos animales hacen de esta relación algo extraordinario. El lazo íntimo que mantiene Kevin con uno de los depredadores más temidos de África. Esta es la historia de un hombre que puede dormir tranquilamente con el rey de las bestias. Llevarse a una hiena a dar un paseo en su coche en lugar de al perro. Y nadar con una leona que podría destrozarle fácilmente o ahogarle con su peso. Esta historia nos ofrece una visión privilegiada de un mundo especial de relaciones que Kevin ha construido a base de confianza e integridad. Unos vínculos asombrosos con las fieras más temidas de África. Compañías peligrosas. Kevin Richardson trabajó como fisioterapeuta, pero su pasión eran los animales. Nació con un talento especial para comprenderlos y comunicarse con ellos. Desde niño sentía una increíble fascinación por los animales de cualquier tamaño, por cualquier animal. Grillos, pájaros, reptiles y, por supuesto, mamíferos. Según fui creciendo, los animales también se hicieron más grandes. Mucho más grandes. Y mucho más peligrosos. Kevin entró como voluntario en el Lion Park, una reserva de caza privada a las afueras de Johannesburgo, en Sudáfrica. Es un lugar que los turistas y las escuelas de niños pueden visitar fácilmente en un día para ver a las criaturas salvajes de África. Al principio, Kevin se contentaba con jugar con los animales y cuidar de ellos. Pero sus favoritas eran las hienas jóvenes. Y los cachorros de león. Con ellos se encontraba como en el cielo. Pero cuando llegó a ser codirector del parque, vio la oportunidad de mejorar la vida de estos depredadores cautivos utilizando técnicas de entrenamiento alternativas más divertidas. Empezó por ganarse su confianza. Y con el tiempo, desarrollaron relaciones que Kevin nunca había pensado que fueran posibles. De los cientos de animales con los que contrajo amistad, tiene ocho favoritos que le consideran parte de su familia. Hola, chicos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos, vamos, vamos. Con ellos, ha disfrutado de un montón de aventuras increíbles. Historias potencialmente peligrosas tanto para el hombre como para la bestia, pero que han resultado ser experiencias maravillosas. Estos son sus favoritos. Gambit, siempre curiosa, que se introdujo por la fuerza en la vida de Kevin. Meg y Amy le robaron el corazón cuando nacieron. Gina ayudó a Kevin a formar un nuevo clan. A Kevin le encanta Trelly, porque en el fondo son igual de traviesos. La embarazada Pelogale confía en Kevin y lo respeta de forma incondicional. Y los reyes Tau y Napoleón. Fueron los primeros leones de los que se hizo cargo Kevin cuando llegaron al parque con seis meses de edad. Ahora son plenos adultos de seis años de edad y están a cargo de una manada que cuenta con dos hembras adultas y su juguetón hijo. Los dos amores de mi vida fueron como mis primeros hijos y con ellos fue prácticamente con quienes me introduje en el mundo de los depredadores. Me fascinaron tanto que me pasaba todo el tiempo libre con ellos. De hecho, a lo largo del año pasaba más tiempo con ellos que con toda mi familia. Cuando cumplieron un año, me di cuenta de que ya debía formar parte de su hermandad e incluso más que eso, me asombraba que conmigo se mostrasen muy amables y, sin embargo, entre ellos se comportasen muy salvajes. Dos magníficos y poderosos leones, cada uno de ellos con un peso al menos tres veces superior al de Kevin. En cualquier momento, pueden volverse contra él y matarlo. Aún así, en sus brazos, se volvían tan dóciles como gatitos que ronronean. Me tiene secuestrado y me exige que le haga un tratamiento facial. Cuando estos leones eran unos cachorritos, estaba deseando que crecieran para poder enterrar la cabeza en esa melena, esa gran melena negra, y darles un enorme abrazo. Y la verdad es que cuando llegó ese día, no tengo palabras para explicar lo que sentí. Fue algo impresionante, increíble. Tau y Napoleón ven a Kevin como un león, su amigo y hermano, más que como un entrenador y domador. Con este grupo, Kevin empezó a comprender qué es lo que se siente al formar parte de una manada. Esta es la segunda vez que esta hembra se ha quedado embarazada por Tau o Napoleón. De la primera vez, hace dos años, nacieron Meg y Amy. Pero ella les abandonó y Kevin aprovechó la oportunidad para convertirse en madre de alquiler. Criar a un cachorro parece algo muy divertido, pero hay que tener en cuenta que es una responsabilidad que requiere todo tu tiempo. Cuando tienes que despertarte cada dos horas durante toda la noche para dar de comer a este animalito que no sabe si va a querer beber, es una enorme responsabilidad. Y cuando tienes que sacrificarte y quedarte sin salir con tus amigos el sábado por la noche ya no resulta tan divertido. Meg y Amy no. Desde el principio han sido dos pequeñas felices que se han hecho con el corazón de Kevin. Esta fue una oportunidad única en la vida para él. Darles él mismo el biberón y hacer un seguimiento de las dos leonas desde su nacimiento hasta la época adulta. ¡Ey, es una chica! ¡Vamos a tomar tu comida! Los leones no son mascotas domadas y tampoco las hienas. Pero Gina parece ser la excepción. Gracias a ella Kevin ha conseguido penetrar en el misterioso mundo de las hienas. Kevin la crió con biberones y a ella le encantan sus atenciones y se lo hace saber con unos ruidos guturales de placer. ¿Quién es eso? ¿Es tu amigo? ¿Es el que viene? ¿Es el que viene? Treli, el novio de Gina, es el alma gemela de Kevin. Si es posible decir eso de una relación entre un hombre y una bestia. El motivo por el que puedo hacerle esto a Treli es porque me considera alguien dominante. pero el mejor de sus congéneres dominantes porque yo no le hago daño ni siquiera cuando le muerdo la oreja. Está acostumbrado a que los otros le muerdan y le hagan mucho daño. Tener un rango bajo en una sociedad de hienas no es nada bueno sobre todo cuando eres macho. Gina y Treli son miembros del clan de hienas que Kevin formó introduciendo nuevos individuos según iban llegando al parque. Ya estuvieran totalmente salvajes o fueran criados con biberones. Este es el primer proyecto de este tipo en el mundo y de momento parece ser un éxito. Su afinidad con los animales le permite entrar en el territorio de una manada de depredadores semisalvajes y conocer la conducta de las hienas de primera mano. Gracias al conocimiento que ha adquirido ha conseguido un alto rango. Sus avisos son tomados en serio y también sus bromas. Kevin conoce cuáles son sus límites con las hienas que crió con biberones como Treli. Pero con Uno la matriarca nacida salvaje debe tener mucho cuidado. Ella siempre le está poniendo a prueba. Uno En la jerarquía de las hienas todo es una cuestión de estatus. Cuanto más alto es el rango mayor es el respeto y cuanto menor es el rango mayores son las palizas recibidas. El estatus de Kevin queda perfectamente claro cuando Uno la hembra de mayor rango retrocede. Aunque el resultado podría haber sido otro muy diferente. Con Pelogale necesita extremar las precauciones porque acaba de dar a luz. Kevin no tiene ni idea de cómo va a reaccionar ante su presencia cerca de los cachorros. La mayoría de las leonas no permiten que se acerquen a los cachorros ni siquiera a los miembros de su propia manada. Pero la seguridad con la que actúa Kevin es clave en su relación con estos depredadores. La confianza en sí mismo que proyecta y su serenidad le permiten de alguna forma entrar en su mundo. A Kevin le sorprende ver que ella ha respondido de la misma forma que lo venía haciendo. Esto le hace ganar confianza en que ella no le va a atacar cuando entra en su recinto. Al contrario parece disfrutar de su visita. Kevin ha cultivado esta relación desde que Pelogale era un cachorro. Ahora está recogiendo las recompensas. Kevin se queda asombrado al premiarle ella con el mayor honor que una leona puede conceder a un hombre. Ofrecerle los recién nacidos un gesto de suprema confianza. Una leona ofreciéndome a su cachorro recién nacido. Esto ha tenido que ser la experiencia más emocionante de mi vida. Soy padre por primera vez. Es algo increíble. Luego vuelve a sus deberes maternos. Alimentar a los pequeñines. Necesitan beber al menos medio litro al día y lamerlos para estimularles la evacuación en las tripas. Kevin deja que la madre satisfecha y sus saludables cachorros vuelvan con su manada. Tau y el grupo de Napoleón. Gracias a mi relación y a mis juegos con los leones nos dimos cuenta de que disfrutábamos de la posibilidad de usarlos en reportajes fotográficos y cinematográficos lo cual no solo nos ha servido para recaudar fondos sino para mejorar la vida de los animales. La filosofía alternativa de formación de Kevin comienza por conocer bien a sus alumnos comprender sus estados de ánimo su personalidad y su lenguaje corporal. Se llama protocolo del león y tiene un par de reglas. Número uno no me molestes cuando duermo a menos que yo te invite a acercarte y hacerme cosquillas. No te acerques cuando estoy comiendo porque esa es una forma infalible para que te arranque la cabeza. Y por favor no me deis sustos hazte oír siempre porque si no lo haces lo más probable es que vaya a atacarte por pura reacción. Cuando te diga que ya he tenido suficiente por favor créeme no me gusta decir las cosas dos veces. La técnica de Kevin no usa látigos ni intimidación. Su enseñanza es simplemente un juego. Los neumáticos estimulan a los leones de la misma forma que se entretiene un gato con un ovillo de lana. También saca a relucir la diferente personalidad de cada uno. a los que les gusta jugar en equipo como a Napoleón y a los independientes como Tau. Mucha gente me advirtió de que no debía fiarme del de los ojos claros porque era impredecible pero Tau demostró que estaban equivocados. Ha resultado ser uno de los mejores leones que tenemos en Nyon Park. Tau tiene una mirada penetrante que parece llegarte al alma. Es cabezota y no siempre tiene ganas de jugar. Su compañera embarazada tiene mejor sentido del humor. Está claro que a Tau no le apetece jugar. Kevin intenta negociar pero Tau no está interesado. No, ya ha visto este neumático muchas veces. No le interesa, no le interesa. Solo le interesa su neumático. No me quita el ojo de encima. Tau esta vez Tau se ha comportado de forma rebelde pero el resultado del ejercicio no tiene importancia. Lo que le importa a Kevin es estimular los sentidos del león y reforzar el lazo que mantiene con la manada. Napoleón a quien le gusta jugar más con los demás va a hacer ahora otros ejercicios en el parque. Napoleón es un buen león para los rodajes. Tiene confianza y no se asusta cuando le llevas a un entorno diferente. Para que siga siendo así tengo que cambiarle continuamente de ambiente para que vea otras cosas, huela a otras cosas y oiga a otras cosas. Estas excursiones son tan divertidas para mí como para Napoleón y creo que cuando se nos ve juntos se puede ver que disfrutamos mucho haciéndonos compañía mutuamente. Estos paseos son el motivo por el que Napoleón se siente tan cómodo en cualquier rodaje incluso cuando se hace en un plato cerrado. El hecho de que ignore todo lo demás del mundo y le traigan sin cuidado los nues o los bless bugs demuestra que se mete totalmente en lo que hace. Puede que Kevin sea un poco demasiado optimista con lo que dice. En esta excursión hace su aparición un personaje bastante alto Gambit. La intrometida jirafa quiere divertirse también. Pero Kevin no quiere arriesgarse y antes de que Napoleón vea a Gambit le atrae hacia el camino. La jirafa ignorante del peligro se acerca aún más. Por desgracia Gambit se piensa que todo el mundo es amigo. ¿Qué es tu problema? ¡Te comerá! ¿Qué maldito cosa? ¡Sí, Gambit! ¡Sí, hombre! Puede que Napoleón sea un león domado y bien alimentado. Pero su instinto le llevaría a cazar y matar a un blanco tan fácil. Por su parte está claro que Gambit no tiene ni idea de que se encuentra ante el rey de los depredadores. Finalmente Napoleón vuelve a su recinto donde Tau sigue enfurruñado y agarrado a su neumático. Gambit consigue ver el final del día una vez más inconsciente de lo poco que le ha faltado. Cuando le llaman de un rodaje para el que necesitan a dos leones majestuosos sentados al atardecer Kevin tiene preparados a los leones perfectos con el programa y el procedimiento bien planificado. Los entrenamientos realizados van a tener ahora una aplicación práctica. Puede que las jaulas no fuesen necesarias conociendo la obediencia de Tau y Napoleón. Sin embargo, los seres humanos son impredecibles y una persona nerviosa podría convertirse en un blanco muy tentador. Kevin examina a sus actores y averigua que han tenido una refriega durante la noche. Tau se ha hecho daño en la pata y está muy gruñón. ¡Hee, Tau! No es un buen comienzo. Y no parece que vaya a resultarle más fácil a Kevin puesto que incluso las hembras están irritadas. Una de ellas le rasga la camiseta por detrás con la uña del quinto dedo. Esto no es una muestra de juego sino de irritación y Kevin la reprende. El equipo de rodaje formado por más de 50 personas llega a la localización. Camiones, equipos, actores... Todo debe estar preparado y dispuesto antes de que Kevin traiga a los leones. Cuando todo está en su sitio Kevin se va a buscar a Tau y Napoleón pero nunca es tan sencillo como en los ensayos. Normalmente los dos hermanos están dispuestos a salir de paseo pero hoy Tau tiene dolorida la pata y se está haciendo el remolón. Tenemos a un león fantástico que dispuesto a salir y otro que dice que ni hablar que hoy no quiere. hoy no actúo gracias hace demasiado calor y me duele mucho la pata. Kevin encierra a Napoleón para concentrarse en Tau. Luego engaña a Tau para que se acerque al camión. ¿Tiene tanto miedo de que le vayamos a encerrar dentro? Podría haberle cerrado fácilmente la puerta de un portazo en la cara pero no quiero asustarle justo antes de un rodaje. Además no quiero que pierda su confianza en mí para otras excursiones que tengamos que realizar en el futuro. Con paciencia y una amable persuasión Kevin consigue convencer a Tau para que se suba al camión en menos de una hora. Cierra la puerta suavemente para no asustar más al ya irritado león. Por su parte Napoleón no ofrece el más mínimo problema. en cuanto el conductor consigue distraer a Tau en la parte delantera del camión Napoleón salta a la parte de atrás. Y como si fuera algo de lo más natural Kevin se mete dentro también. Al llegar a la zona del rodaje los leones se acomodan en su jaula. Unos problemas técnicos están retrasando la filmación. Pasa el tiempo y Tau Napoleón y Kevin hacen lo que mejor hacen los leones descansar. Por la tarde amenaza tormenta sobre Johannesburgo. Esto causa un mayor retraso. Ahora se tendrá que iluminar artificialmente la escena. Kevin y los leones siguen durmiendo de puro aburrimiento. Finalmente ya está todo preparado. El equipo está encerrado entre rejas para protegerse de los peligrosos depredadores. Por fin tras seis horas de espera en la jaula Tau y Napoleón tienen la oportunidad de demostrar su talento. En un par de minutos se colocan en posición perfecta. Todo un día de preparativos para un anuncio de 30 segundos. el equipo recoge sus cosas definitivamente y Napoleón vuelve gustoso al camión. Pero a Tau le duele la pata. Cada vez está más gruñón y se niega a subir. Tau es muy cabezota y creo que por eso me llevo bien con él porque me recuerda a mí. Napoleón vuelve a casa cómodamente y Tau se queda atrás con Kevin a su lado. Dos almas gemelas compartiendo lo que ningún hombre convencional podría llegar a comprender. Es en estos momentos especiales cuando Kevin refuerza el lazo que ha ido desarrollando a lo largo de estos seis años de trabajo en Lion Park. Para mantener este código no escrito de amistad cada animal requiere la máxima dedicación por parte de Kevin una dedicación que consiguió perfeccionar cuando Meg y Amy tenían seis meses. Por entonces la relación que mantenía Kevin con ellos era la mejor que había conseguido tener en su vida. Cuando nacieron ya se habían ganado su corazón. A los seis meses ellos le corresponden con un cariño multiplicado por diez y puede que de forma un poco eufórica Meg y Amy le enseñaron lecciones muy valiosas que Kevin aprovecharía después incluso con las hienas. El programa de mejora de los depredadores de Kevin incluye algunos métodos muy exclusivos. Este demuestra su sentido del humor. En Lion Park hacemos un examen semanal por escrito a las hienas y a la que consigue la mejor nota nos la llevamos de aventura en el coche fuera del recinto. El ganador de esta semana es el viejo Trelly. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola, buddy! ¡Hola, buddy! ¡Hola, buddy! ¡Vamos a ir a traer unos lones, mi chico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Trelly! ¡Vamos, Trelly! ¿Vamos, Trelly? ¡Vamos, Trelly! ¡Sí! Hablando en serio, que a Trelly le encanta viajar en su coche. Algo que, por otra parte, le permitiría trasladarle a una localización de rodaje sin necesidad de causarle tensiones innecesarias o de administrarle tranquilizantes. Lo que hacemos normalmente es cambiar de conductor porque si no el viejo Trelly pierde un poco el control y se come todo el interior del coche. Para salir del recinto de las hienas, Kevin tiene que cruzar con Trelly por el recinto de los leones. Esto provoca un alboroto. El viejo Trelly tuvo una historia con esos leones. Un día decidió que iba a ser muy valiente y se metió en ese grupo con seis leones y acabó segundo. La naturaleza traviesa de Trelly le ha metido en serios problemas. Fuera del recinto de los depredadores, en el resto del parque no hay grandes carnívoros, solo ñues, avestruces. Y Gambit, por supuesto, siempre deseando participar en la acción. Una jirafa y una hiena se encuentran sin víctimas, solo en presencia de Kevin. Estas aventuras acaban obteniendo su recompensa cuando por fin llega el día en que llega un pedido de una hiena que se encuentre a gusto en un coche. Trelly es perfecto. Y llega el día de gloria para Trelly. No solo le sirve para jugar, sino que obtiene continuamente jugosas recompensas. ¿Qué más podría querer una hiena cautiva? En el mundo moderno ya es una estrella respetada. Pero de vuelta al campamento, dentro de su clan es otra historia. es el macho de inferior rango, el más débil. De hecho, tuvo una gran suerte que le permitieran aparearse con Gina, la segunda al mando. Casi como si se emparentara un campesino con la realeza. Un clan de hienas es algo dinámico, está en continuo cambio y siempre va a haber individuos que desafíen a la matriarca. Y aquí vemos lo que ocurre cuando desafías a uno. Esta hembra vieja tuvo el valor de enfrentarse a la matriarca y ha estado a punto de costarle la vida. Ahora embarazada fuera del clan. He decidido como precaución sacar a Gina del clan y aislarla, porque es la segunda al mando y tengo la ligera sospecha de que uno podría matar a sus cachorros. Kevin vuelve con Pelogale confiado en ser recibido de forma cordial. Al principio se comporta igual que siempre, pero al volver hacia su guarida, Kevin observa que su comportamiento es diferente. Hay algo que no le gusta. ¿Veis eso? Ahora es cuando hay que aprender a leer las señales que hacen los animales. Hoy no está preparada para compartir sus cachorros con Kevin. Se pregunta por qué. Esta no es la forma en la que se comporta habitualmente. Puede que pase algo. Primero se saca uno de ellos de la mamá. Después se da la vuelta para apartar a los otros tres mientras están mamando. Parece estar irritada tanto con sus propios cachorros como con Kevin. y finalmente empuja persuasivamente a Kevin para que se marche. Entré como hasta la mitad del recinto y ella no paraba de empujarme con la cabeza en el estómago. Esto ha sido un aviso como para decirme adiós, ya he tenido suficiente compañía, vete. y ahora Kevin va a tener que resolver algo que podría convertirse en una catástrofe. Trelly ha conseguido escaparse del recinto de su clan. Está corriendo salvaje por la tierra de nadie que separa los campamentos de los diferentes depredadores. Ahora solo le separa una valla de los leones que ya le atacaron salvajemente. Trelly está andando por la cuerda floja. Los leones le han visto y les está poniendo furiosos. Kevin actúa rápidamente. Sin dudar le coge como si fuera un perro. Ni siquiera se le pasa por la cabeza que está agarrando al animal que tiene las mandíbulas más potentes del reino animal. Antes de que le peguen una paliza mortal me lo tengo que llevar con otro grupo de hienas con la esperanza de que allí pueda vivir mejor. Trelly se une al grupo de los marginados exiliados los machos de rango inferior los más bajos de lo bajo. Menudo golpe para una estrella de cine. Aquí tenemos a tres hienas manchadas que han sido que han sido marginadas por la sociedad de hienas y nosotros hemos tenido que ir separándolas de una en una. Trelly es la tercera del grupo en llegar aquí. Lo curioso es que las cogimos cuando se encontraban dentro de su clan y ahora como están solos se creen los más fuertes del barrio. Es increíble. Es como si de vez en cuando necesitaran que les tiraran de una oreja y les pegaran un mordisco para ponerles en su lugar porque eso es lo que les toca en la vida. Estos bichos son machos de inferior jerarquía y necesitan que les amedrenten un poco. Hey, Henry you need to be bullied a bit otherwise you go and bite my car. La hiena favorita de Kevin es ahora vecina de las chicas adoradas de Kevin Meg y Amy. Cuando cumplieron un año de edad se les quedó pequeña la jaula pero lo que no les ha mermado es su ferviente amor por Kevin. Meg y Amy son unas leonas muy especiales no sacan las uñas ni le intentan morder rasgos muy raros que Kevin ha encontrado solo en una leona de cada 40 esto las convierte en perfectas candidatas para rodajes de anuncios y otras filmaciones. Los juegos a los que juegan con Kevin son los mismos de siempre sin embargo la diferencia ahora es que pesan más de 85 kilos y siguen insistiendo en que la suba a caballo. para ellas es la forma normal de demostrar su afecto abrazos besos y lametones con una lengua tan áspera que podría lijar una puerta de madera. He tratado a un montón de leones en mi vida y nunca me he encontrado con dos hembras tan amables y cariñosas como Meg y Amy. La adoración que sienten Meg y Amy por Kevin es algo poco frecuente. No todos los animales son tan constantes. Desde que Gina ha tenido a sus cachorros su actitud hacia Kevin ha cambiado drásticamente. de momento nada. Los gruñidos de advertencia de Gina le indican a Kevin que no debe acercarse más. Nunca se sabe cómo se van a comportar estos animales y sobre todo si es una mamá con sus cachorros. Gina la maravillosa hiena con la que antes jugaba sin problemas se siente tan protectora de su nueva camada que ahora no le permite acercarse a Kevin a menos de seis metros. Eso que hace es indicarme que no me acerque más. No le importa que nos quedemos como a unos seis metros y creo que hoy es lo máximo a lo que nos vamos a acercar. Su hostilidad tiene una explicación. Al igual que las leonas las mamá hienas tienen fama de ser unas fieras protectoras de sus cachorros. Creo que lo que vamos a tener que hacer con Gina es dejarla que salga y me salude. Si hace eso entonces sí podremos volver juntos hacia la caseta. Pero de momento no lo va a hacer. Vamos a dejar a la vieja Gina en paz y volveremos mañana. El parque ofrece todos los días a Kevin alguna nueva sorpresa. Acabo de recibir una noticia muy buena esta mañana. Una de las hienas manchadas que estaba esperando parir ha sido mamá. parece ser que ha tenido un pequeño cachorro. He venido a ver el clan y he comprobado que están todos muy emocionados y un poco como haciendo guardia. Vamos a ver cómo están. Voy a intentar entrar a averiguar cómo está la nueva madre y... Bueno, a ver qué pasa. Bonnie forma parte de un pequeño clan diferente al de Gina. Han salido a saludar a Kevin como si tuvieran buenas noticias que contarle. Como podéis ver todos están... Bonnie se ha refugiado en un tubo de hormigón para dar a luz. Kevin se acerca con cuidado pensando que pudiera reaccionar como Gina pero, a diferencia de esta, Bonnie le permite acercarse. Tienes un lindo pequeño cubo ahí. ¿Eh? Es maravilloso. Esto demuestra que no hay reglas en el comportamiento animal y que dos animales de la misma especie pueden actuar de forma diferente ya sean salvajes, domados o criados en cautividad. Al contrario, Bonnie está totalmente relajada con Kevin y ni siquiera se molesta en ocultar a su cachorro. Kevin deja a Bonnie a su recién nacido y se va a visitar a Pelogale. Aunque esta vez está un poco inquieta y al oírle acercarse se pone tensa. ¿Dónde están tus cacos? Veo uno, veo dos, veo tres. ¿Dónde está el cuarto? ¿Dónde está tu cuarto? Déjame verlo. Déjame verlo. Han pasado diez días desde el nacimiento de sus cachorros y Kevin solo ve a tres de ellos. Además, Pelogale parece estar muy nerviosa. Cuando Kevin entra en su recinto, inmediatamente averigua el porqué. Se ha producido una tragedia. Pelogale, la madre perfecta, ha mutilado y matado al más pequeño de la camada. Su instinto salvaje ha prevalecido. En la sociedad de los leones no hay sitio para los débiles. Tengo que decir que mi trabajo tiene muchas ventajas, pero creo que esta es una de las cosas que no me gustan de mi trabajo. Y supongo que hay que estar a las buenas y a las malas. Pelogale observa a Kevin alejándose con el diminuto cuerpo, el de su cachorro. Ha transcurrido todo el fin de semana y no he estado con la madre y sus cachorros. Voy a acercarme a verlos. He oído algunos gritos y me han dicho que uno no estaba bebiendo suficiente durante el fin de semana. Voy a ver qué es lo que pasa. Tenemos dos cachorros muy delgaditos aquí. Esta pequeña tiene una herida grande en el cuello que voy a tener que verle también. En la naturaleza esto significaría sentencia de muerte para los cachorros. Pero al vivir en cautividad Kevin tiene que decidir si intervenir y retirárselos del cuidado de Pelogale. Consulta a otros expertos y toma la decisión de salvar a los cachorros de una muerte segura. Lo que significa quitárselos a la madre. A Pelogale claramente no le ha gustado. Desde su perspectiva el hombre en el que tanto confiaba comete un crimen imperdonable. Esto es algo que no quería hacer pero nos hemos visto obligados. Se los hemos dejado a ella y desafortunadamente si se queda con estos pequeños nos quedaremos sin cachorros en cuestión de un par de días. Con la experiencia adquirida tras criar a Meg y Amy sabe exactamente lo que tiene que hacer con estos cachorros. Volvemos a la guardería. Les da biberón inmediatamente. Normalmente al traer a unos cachorros de esta edad a la guardería tardan un par de días hasta que empiezan a comer pero estos han empezado inmediatamente lo que prueba que a Pelogale se le ha secado la leche. Pelogale se ha tomado muy mal el secuestro de sus cachorros. El hombre en quien confiaba la ha traicionado y se lo hace saber. La confianza que Kevin se había ganado y había desarrollado entre él y la leona se ha roto quizá para siempre. Kevin debe continuar. Tiene a tres bebés al borde de la muerte que deberá cuidar aprovechando todo lo que aprendió cuando cuidó a Meg y Amy. Entonces lo que haría mamá que desde luego yo no voy a hacer es lamer y tragarse las heces. Este seguro que va a ser una estrella de cine. Estos cachorros suponen un nuevo episodio en las aventuras de Kevin. Pasarán a formar parte de sus compañeros favoritos. Gambit como de costumbre merodea por aquí. Gina vuelve a estar tan cariñosa como siempre pero mantiene sus cachorros alejados de Kevin. Es una de las mandíbulas más poderosas del reino animal. 20 kilos por centímetro cúbico. Trelly su novio se pone muy contento de ver a Kevin. Con un poco de suerte le llevará de paseo en el coche. Ahora pasa a ver a los dos amores de su vida Tau y Napoleón. Han sido padres una vez más y su familia tiene a tres miembros más. Después de sufrir la ira de Pelogale es un alivio para Kevin dejar a estos tres cachorros bajo el perfecto cuidado de su manada. El hecho de que hayan aceptado tan fácilmente a los cachorros puede que se deba a la buena relación que mantiene Kevin con el padre. En esta manada se le considera igual que Tau y Napoleón. Tiene plena libertad de movimientos en su recinto e incluso puede entrar en la zona donde duermen los cachorros. Hasta el hermano mayor se interesa por los más jóvenes. Y de esta forma perdurará el legado de leones amables de Tau y Napoleón. Kevin habrá cuidado de los jóvenes para que puedan convertirse en buenos actores. Esta situación de intimidad muestra a la perfección el trabajo de Kevin y sus extraordinarios conocimientos para comunicarse y relacionarse con unos depredadores tan fieros. Pero Gale ha sido reintroducida en su manada. Sin cachorros pronto entrará en celo. Se acerca reticente a Kevin. Quizá esté empezando a perdonarle. Su última parada es la jaula de Meg y Amy. Se la encuentra vacía. Kevin y su ayudante Elga corren en busca de sus chicas favoritas. Debe recuperarlas. Son unas hembras únicas. Puede que no encuentre nunca más unas leonas como ellas. Meggie, Amy, que no querís. Durante los momentos de crisis, cuando hubo que salvar a los cachorros de Pelogale, apartaron por error a Meg y Amy con fines reproductivos. Una vez devueltas a su recinto, Meg y Amy le muestran su gratitud. Han recibido un pedido inusual. Rodar a una leona nadando. Pero, ¿qué se puede hacer para meter en el agua a un felino al que le da miedo el agua? Kevin sabe que Meg es la única que podría convertirse en una perfecta nadadora. Demostrando una vez más que gracias a la relación que mantiene con estos animales puede conseguir que hagan casi cualquier cosa. Esta puede que sea la mayor demostración de confianza que se pueda ver entre un ser humano y un felino. Meg, el típico león al que no le gusta el agua, entra de forma voluntaria en la charca y nada hasta alcanzar a Kevin, quien por supuesto le guarda un sabroso premio. Kevin, que no nadaría en una piscina con su perro porque le clavaría las garras en la espalda, deja que una leona de 150 kilos salte a su espalda y le use como flotador. Meg se lo está pasando tan bien en el agua que ni siquiera se fija en lo que tiene alrededor. ¡Nico! 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 Se acabó el juego y los dos se sientan tranquilamente juntos a disfrutar del momento como si esto fuera uno de los pequeños placeres de la vida. Felices de hacerse mutua compañía. La relación de Kevin con estos leones y hienas tan excepcionales demuestra que alguien que les entienda de forma muy especial puede ganarse la confianza, el afecto o incluso la admiración de uno de los depredadores más peligrosos de África. Kevin nació con un talento especial una intuición que le permite introducirse en el extraordinario mundo de los animales y conseguir que estos personajes tan excepcionales se conviertan en sus compañeros. Mi aventura con estos majestuosos animales tanto con los leones como con las hienas me ha llevado por caminos absolutamente extraordinarios. Y si esta ha sido la forma en la que ha ido todo hasta ahora no puedo ni imaginar lo que puedo llegar a conseguir en el futuro. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.